Si nosotros miramos nuestra piel, si penetramos hasta el mundo de las células, encontramos la red del retículo endoplásmico. Si analizamos nuestro organismo, encontramos la formación reticular. Si analizamos la tierra, nosotros vemos capas de conciencia, capas de energía y de información que se van superponiendo desde la litosfera hasta la biosfera para generar ese movimiento de integración que genera el contexto global de una sola tierra. Si miramos nuestra evolución aún desde el punto de vista cultural, las civilizaciones, las razas, las distintas manifestaciones en distintos planos geográficos del ser humano, vemos cómo todo va hacia la conjunción, hacia el entrelazamiento. Pero si vamos mucho más allá y nos encontramos a nivel del átomo y de la molécula, empezamos a encontrar principios de fusión que van integrando y van llevando a una centrocomplejificación, a una especie de anudamiento que va generando una unidad del todo planetario. Y si lo vemos en el curso de la evolución, nos encontramos claramente con la tierra total, Pangea, que se expandió en los cinco continentes y vemos cómo desde el punto de vista del pensamiento, de la cultura y de la civilización, esta tierra que se diversifica y se expande, de nuevo se contrae y regresa a la unidad, una unidad en la que se van disolviendo las fronteras, en que se van formando grandes bloques continentales, en que encontramos la complementariedad de los opuestos para revelar la unidad en el trasfondo. Y si lo viéramos desde el punto de vista de la luz, hoy que es el día de Besac y que representa el proceso de iluminación, el proceso del despertar a nuestra genuina conciencia, nosotros podemos analizar todo lo que ha sido la evolución de la luz y concebir la misma vida como el proceso evolutivo de la luz en el planeta. Así que cuando penetramos hasta el mundo de las moléculas, nos encontramos los pigmentos, pero no solo encontramos la clorofila y el milagro de la fotosíntesis, sino que nos podemos remontar a su origen. ¿De dónde parte la luz? ¿De dónde parte la energía? En ese sentido, tenemos que recurrir a la visión de la fusión. Dos átomos de hidrógeno se unen y al conjugarse en ese movimiento de fusión, se genera la liberación de la luz y el calor que alimenta el planeta. De tal manera que la historia misma de la evolución está relacionada con la fusión y esa fusión o esa integración que produce la luz y que produce la energía. Es asimilada no solo ya por la clorofila, no solo por los pigmentos, sino que es asimilada por el agua. Si penetramos en el agua como la gran onda portadora de la vida, nos encontramos que no es una molécula, no es solamente la molécula de H2O, sino que el agua forma polímeros, forma un cristal líquido. Y ese cristal líquido tiene propiedades excepcionales que la convierten en la gran onda portadora de la vida. Tenemos un planeta de agua, la red del agua, el agua como una batería según todos los descubrimientos de la ciencia emergente del agua, el agua como acumuladora de luz, el agua que también almacena luz y que forma diferencias de potencial y que forma estados activados. El agua que permite no solo portar la vida, sino que permite la activación de todos los procesos enzimáticos de la vida. Pero si vamos más allá con la historia de la luz, nos encontramos prodigiosas antenas en el seno del organismo. Dos de esas grandes antenas, que son moléculas ordenantes, son el ADN, que es una doble antena espiral de emisión y de captación, que actúa como un resonador de luz y que emite biofotones a ritmos específicos constantes con un valor de comunicación. Nos encontramos además la melanina, que es un supercomputador biológico. Nos encontramos la epífisis con todos los circuitos de melatonina y todo el concierto de la armonización de los biorritmos en el seno del organismo. Y cuando encontramos todas estas cosas y vemos que la luz entra a través de nuestra retina y que activa el hipotálamo y la epífisis, que está conectando y controlando todos los ritmos biológicos, pues sabemos que nosotros dependemos de la luz, pero no solo dependemos de la luz, sino que somos luz. La luz se acumula en nuestras moléculas, es luz virtual. La luz se acumula a través de las mitocondrias en la producción de la energía. La luz se acumula en enlaces de alta energía que permiten la liberación de electrones. La luz estimula los electrones y los electrones activados. Emiten cuantos de luz o fotones que permiten toda la reactividad química. La luz ilumina nuestra civilización, ilumina nuestras ciudades, pero también esa luz sutil se convierte en la transparencia, en la coherencia, en la luz penetrante que nos permite la búsqueda de la verdad, en la luz que de pronto emerge en el amanecer de una nueva humanidad y que nos permite ver cómo con el sol naciente se va disipando la niebla. Hoy atravesamos un periodo oscuro, pero es una paradoja. Ese periodo oscuro proviene de que la niebla se levante y antes de que se disipe la niebla vamos a tener aparentemente una oscuridad mayor, pero esto es transitorio. Se está revelando el mal, está surgiendo a flote la corrupción, ya no hay cosas ocultas. Todo se convierte en una verdad, pero no solo en una verdad a nivel de un país o de una cultura, sino una verdad planetaria a través de todas las redes de comunicación. Estas redes han hecho de la Tierra un planeta de profunda interdependencia. No hay países aislados, no hay culturas aisladas, no hay problemas sociales aislados. Todas las fronteras se van disolviendo y a través de las redes sociales estamos entrando en esa comunicación armónica que nos permite por primera vez generar ese campo unificado de una sola humanidad, de una sola cultura que implica todo el cultivo de la diversidad y todas las culturas de la humanidad. Y dentro de esta unidad, dentro de la diversidad, nosotros estamos accediendo a un planeta en el que la iluminación es posible, en el que el despertar es posible. Estamos despertando a una nueva humanidad, la humanidad de la justicia, la humanidad de la armonía, la unidad de la humanidad de la paz, pero para eso necesitamos restaurar la red etérica planetaria, volver a tejer en los hilos de las relaciones, volver a tejer en una ecología profunda, una ecología del sentir, una ecología subjetiva, una ecología en la que nosotros captemos, tenemos, digamos, ese deseo, esa aspiración, esa pulsión profunda de toda la evolución que va ascendiendo desde el átomo y la molécula a través de las células, en los organismos, a las familias, a las culturas, a las civilizaciones, para que podamos ver toda esa gran cadena de la vida como una cadena en que la luz va surgiendo, va disipando la niebla y se va expandiendo. Este es el momento en que nosotros podemos trabajar en una nueva ecología planetaria, no una ecología de una naturaleza externa que nosotros protegemos o que nosotros manipulamos y utilizamos, sino la ecología de una naturaleza interna, una naturaleza que vive en nuestro corazón, que fluye desde nuestro corazón, una ecología del genuino amor, del amor incondicional, una ecología en que nosotros regresemos a la madre que nos amamanta con sus electrones, en que reconozcamos la biosfera y podamos tomar conciencia de que somos una antena de la Tierra, la antena inteligente de la Tierra y que toda la evolución nos necesita para poder ascender, una ecología en que nosotros restauramos nuestra misión y nuestra función como puentes o como antenas entre el cielo y la Tierra y en que sepamos que nosotros también somos responsables de la Tierra, que aquello que hacemos a la naturaleza nos lo hacemos a nosotros mismos, que la naturaleza somos nosotros, que el animal, el vegetal, el mineral han ido ascendiendo y se han ido expandiendo hasta nuestro corazón, que en nosotros la conciencia reflexiona, la luz se hace reflexiva, se vuelve al interior y conciencia de la conciencia, en el ser humano nosotros tenemos esa bella síntesis de todo el ascenso de la evolución y de la creación para que por fin desde el cuarto reino que somos nosotros podemos ascender con toda la naturaleza al quinto reino, a la quinta esencia, al reino del alma, a esa luz interior, así como tenemos el sol externo que ha generado todo este maravilloso proceso de la evolución. Este es el momento de un nuevo amanecer de la conciencia de un amanecer a nuestra humanidad, de un despertar para decir como Pablo Neruda sube a nacer conmigo hermano, que nosotros podamos nacer a nuestra genuina humanidad y en esa humanidad todos unidos de la mano podamos encontrar el maravilloso tejido de la hermandad y saber que cuando nosotros podemos tejer esa red en nuestras relaciones, pero cuando podemos sembrarnos paso a paso en cada huella, desde nuestra conciencia, en todas nuestras actividades, cuando podamos cuidar nuestros nevados, cuando podamos cuidar el agua, podamos cuidar la selva, podamos cuidar a todos esos hermanos que nos han acompañado en el proceso evolutivo de ascenso y saber que son parte de nosotros, entonces cuidando la tierra nos cuidamos a nosotros, tejiendo la tierra nos estamos cuidando nosotros mismos, ascendiendo con ellos vamos a comprender todo el misterio de la evolución y es que cada vida recibe la luz, procesa la luz, almacena la luz y devuelve su luz enriquecida al seno de la tierra has dejado pasar tu luz hoy, la luz de tu amor, la luz de tu transparencia, la luz de tu compromiso, la luz de tu coherencia, la luz de la verdad, esa es la invitación a que nosotros seamos antenas vivas del planeta y a que entremos en este proceso no local del entrelazamiento cuántico que ya existe a nivel subatómico desde la perspectiva de la vida para que volvamos a tejer juntos ese maravilloso tejido de la naturaleza y para que sepamos con toda la naturaleza que estamos participando continuamente del proceso de la creación. nosotros somos co-creadores, creamos a través de nuestra palabra, a través de nuestro pensamiento a través de nuestras acciones, nada de lo que hacemos se pierde y si eso que hacemos es luminoso porque parte de nuestra verdad, de nuestra esencia no solo del tener el poder, el placer y los sentidos sino de aquello, el ser profundo que da sentido a la vida, entonces vamos a servir al planeta, vamos a poner el amor en movimiento, vamos a proyectar nuestra esencia a nuestra existencia, vamos a ser de verdad lo que somos y lo que somos es la misma naturaleza que nos ha acompañado en este proceso maravilloso de la evolución. la luz, el festival de la luz, la materia prima de la evolución, la luz, el despertar, la iluminación, el sexto centro, el principio de Budi que significa el estado de la iluminación, el principio crístico que representa el amor cósmico, el amor incondicional, ambas corrientes, la corriente de la luz, la corriente del amor, que se conjugan como amor-sabiduría para permitir que el plan de Dios, el plan de la vida se exprese y sea así en la Tierra como es en el cielo. Estamos en este momento en un punto crucial, es un punto de cruce entre culturas, entre civilizaciones, un punto de cruce a nivel de la evolución geológica misma del planeta, un punto de cruce fundamental porque estamos en un proceso de transición de fase. Ya nada más, nada va a ser como fue antes en el campo de la ciencia, en el campo de la tecnología, en el campo de la economía, en el mismo campo de la religión, vamos hacia una cultura de la totalidad, una cultura de la belleza, de la diversidad. En medio de esta crisis la Tierra se está pariendo, estamos emergiendo y en esa emergencia hacia la luz, hacia el despertar de lo que somos como humanidad, hacia el despertar de la naturaleza en nosotros, es hoy más que nunca necesario que nos podamos unir desde el plano subjetivo, desde el plano de la mente, desde el plano de las emociones superiores, desde la ardiente aspiración, para que nosotros podamos entrar en contacto con esas dimensiones de la inteligencia, el amor y la voluntad espiritual que puedan cualificar nuestro campo mental, nuestro campo emocional, nuestro campo físico, para que nosotros podamos ser agentes del plan de Dios sobre la Tierra. Es la invitación en este momento, miles, centenares de miles de seres humanos de buena voluntad, seres humanos de todas las religiones, de todas las razas, las condiciones y las culturas, se están uniendo en ese plano subjetivo para crear una gran antena de invocación planetaria, para que se haga la luz, para que se despliegue la verdad, la verdad de aquello que somos. Por eso vamos a invitarlos, para que entre todos juntos creemos esa antena, uniéndonos a todos aquellos compañeros, a nuestros hermanos de grupo, a todos los servidores del mundo, para que nosotros podamos construir a reconstruir la red etérica planetaria, para que construyamos el molde, reconstruyamos ese molde en el que se precipita toda la materia de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones y de nuestras relaciones. Vamos a cerrar los ojos. Llevamos la mente firme a la luz del entrecejo. Visualizamos un punto de luz como un sol más radiante que el sol. Proyectamos esa luz del entrecejo a nuestro corazón. Sentimos nuestro corazón. Experimentamos un bello sentimiento de amor, de amor incondicional, un sentimiento de inocencia y de ternura, que nos consagre para este proceso de meditación e invocación de las energías de la luz. Proyectamos la luz del corazón en un río de luz central hasta la cabeza. Visualizamos el centro de la cabeza, la epífisis, como un sol radiante que ilumina todo nuestro campo neuronal. Nos elevamos conectando la luz hacia el alma, el sol central en nosotros. Nos identificamos con el alma, sentimos que somos el alma, la esencia, la guía, el principio débico o angélico que nos guía. Nos unimos desde el alma con todos nuestros hermanos de grupo en todo el mundo. Visualizamos nuestra alma como la chispa radiante de una sola llama. Nos unimos a la llama del alma local. Nos consagramos desde el alma local a servir al planeta, a servir la tierra, a servir la naturaleza. Y nos unimos a todos los seres humanos de buena voluntad, formando una gran antena local para invocar las energías de la paz, de la reconciliación, de la justicia. Permanecemos unidos en ese corazón del nuevo grupo de servidores del mundo. Proyectamos la luz, esa luz global del tejido de hermandad que todos los servidores del mundo van tejiendo en todas las culturas, todas las civilizaciones. Proyectamos esa luz al centro de todo amor. El centro donde emerge la sustancia luz sanadora del amor. El centro crístico con todos los maestros de la sabiduría, la jerarquía planetaria, la gran hermandad, la gran fraternidad. Nos ubicamos en la periferia de ese gran aso, en ese centro de conciencia cósmica amorosa. Percibimos la radiación del amor total, del amor incondicional. Nos sumergimos en ese océano de amor. Visualizamos nuestros dos hermanos mayores, los conductores de la civilización, de la cultura, los guías de la humanidad. El Cristo, señor de ángeles y de evas. El Buda, la inteligencia espiritual. Visualizamos las dos corrientes planetarias unidas. El amor, sabiduría, el amor y la luz. Y proyectamos la luz y la energía, imaginando vívidamente una corriente que desciende desde Chambala, el lugar donde la voluntad de Dios es conocida. Permanecemos en silencio, respetantes, recibiendo las energías extraplanetarias entrantes. Recibimos la energía de la luz que procede de Silio, del Camp Mayor de Aldebaran. Recibimos esas energías de la luz que discurren a través del sistema solar, que penetran en la Tierra el logos planetario, que se proyectan a través de Chambala, la ciudad blanca, el lugar donde la voluntad de Dios es conocida, que se conectan a través del Buda al Cristo. Cuando el ojo se abre, todo se ilumina. Mantenemos la mente firme y la luz del entresejo. Permitimos que las energías entrantes se proyectan a través de la energía planetaria. Y visualizamos canales de luz que van desde Chambala, la voluntad espiritual, y el Buda, la luz espiritual, la inteligencia espiritual, el Cristo, el amor espiritual. Y se proyectan como la energía del plan que inspira e ilumina ese corazón del grupo de servidores del mundo, ese gran poder planetario del servicio de la buena voluntad y el amor incondicional de todas las instituciones, organizaciones y personas de buena voluntad que en el mundo sirven al plan de Dios. Nos unimos a esa red de buena voluntad. Establecemos una antena planetaria de recepción para esas energías entrantes del plan. La energía de la luz. Coyetamos esa energía de la luz y visualizamos su distribución en el planeta a través de las grandes ciudades del mundo. Visualizamos redes de luz uniendo los Andes, las montañas nevadas de los Himalayas, de los Alpes, las grandes montañas del planeta, el agua de la nieve pura portadora de esa luz espiritual que se proyecta a través de todos los ríos y las cuencas del agua en el planeta y que van irrigando con esa sustancia luz de la luz del amor. La tierra, la naturaleza, las culturas, las civilizaciones. Visualizamos esa luz proyectarse de oriente a occidente uniendo el intelecto y la intuición, uniendo la ciencia y la tecnología con esa auténtica religión, la religión del amor. uniéndonos a través de ese hilo conductor del fuego transmutador del amor de Dios. Envueltos en ese fuego consumidor, visualizamos la condición del fuego que ilumina, que disipa la niebla de la construcción, que disuelve las fronteras, que conecta el norte y el sur, que traza puentes a través del Mediterráneo, que vuelva a integrar esa diáspora planetaria del origen en el valle del rift. Ese surco planetario desde donde hace más de dos millones de años surge en nuestra humanidad. Visualizamos esa humanidad que va poblando continentes, tierras, que va descubriendo, redescubriendo redes a través de los navegantes, de los caminantes, redes a través de las comunicaciones, redes a través de una economía, una nueva economía solidaria. Visualizamos esa luz del plan de Dios restaurando un planeta de justicia y un planeta de hermandad. Y mientras lo hacemos, vamos repitiendo todos desde el lugar en que estamos, en voz alta o mentalmente, si fuera necesaria, una gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y se selle la puerta donde se haya el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan sobre la tierra. Que así sea y cumplamos nuestra parte. Ahora unimos a todos nuestros hermanos de grupo formando una sola antena, una sola humanidad, uniendo todas las razas, las culturas, la humanidad del pasado y el futuro en el presente del alma, unidos a la corriente del plan de Dios, unidos al amor incondicional de Cristo, unidos a la luz espiritual, el noble sendero del medio, el equilíbrio, la paz, la justicia, las correctas relaciones humanas. Vamos a repetir un antiguo mantra, un antiguo invocación, que es el mantra de unificación. Todos los seres humanos son uno y nosotros somos uno con ellos. Buscamos amar y no odiar. Buscamos servir y no exigir servicio. Buscamos curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y de amor. que el alma controle la forma externa, la vida y todos los acontecimientos y traiga a la luz el amor. que vengan la visión y la revelación internas. que el porvenir sea revelado, que la unidad interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que se consolide el amor, que todos los seres humanos amemos. Ahora, unidos a esa corriente planetaria de la luz, unidos a esa dimensión del despertar que disuelve la confusión y que revela nuestra divinidad interior, nuestra genuina humanidad, unidos a ese sentimiento de que toda nuestra humanidad es un sendero de regreso a Dios, es un sendero de regreso de toda la naturaleza, su origen, Padre. Vamos a repetir una antigua invocación, una antigua oración mántrica que representa la oración del discípulo. Vamos a asumir nuestro compromiso como seres humanos con esta gran corriente creadora emergente de luz y de amor que permite la proyección del plan de Dios sobre la tierra. nos comprometemos solemnemente a cumplir nuestra parte con firme decisión y decidida aspiración. Mirar arriba y ayudar abajo. No ensoñar ni descansar. Trabajar servir orar ascender a la cruz de la conciencia y hollar el sendero. Olvidar el trabajo realizado. Pasar sobre nuestro pequeño yo vencido. renunciar a toda recompensa y más allá del placer y el dolor encontrar la paz y el amor del alma. permanecemos en silencio unos minutos atesorando en nuestro corazón las energías de la luz entrante permitiendo que esas energías disipen en nosotros la niebla de la confusión que revelen la verdad la belleza y la bondad de nuestro ser. y reflexionando en esa luz por unos instantes sobre todo aquello que nosotros podemos hacer para ser felices es decir para ser felices a otros dando lo mejor de nosotros. reflexiones en la luz Gracias por ver el video